Celso Padilla, Mercado, presidente del Consejo Continental de la Nación Guaraní. Quiero manifestar que desde 2010 el pueblo guaraní se organiza en cuatro países. Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil, en la cual en este momento estoy llevando como la máxima autoridad de estos cuatro países. Y creo que eso es lo que nosotros hasta ahora venimos realizando. ¿Cuál es la situación de las organizaciones sociales hoy, 2014, después de las elecciones? Puesto que te había escuchado en este Congreso de Organizaciones Sociales, que hay muchas críticas, hay muchos reclamos. Si podías repetir eso que dijiste hoy. Mira, creo que esto debe servir para una reflexión para el movimiento indígena y para todos los bolivianos. Yo creo que seguir hablando de los partidos políticos, ya ha pasado la campaña, ya se hizo la elección en octubre. Lo que ahora tenemos que trabajar es qué hacer a partir de ahora. En lo que se refiere al movimiento indígena, creo que tiene que representar profundamente. Los resultados de las elecciones nacionales, para las presidenciales y también para las diputaciones, creo que el Estado y la situación del movimiento indígena parece que ha hecho un flaco favor a los partidos políticos. Ya se han llamado los de la izquierda y la derecha. Porque de verdad es que el movimiento indígena, como nunca se ha visto invisibilizado, además que la representación que se ha decidido de las organizaciones, simplemente van a ser absorbidos por los partidos políticos. Lo que han venido los hermanos indígenas a través del movimiento socialismo, se van a convertir en serviles del partido. Y bueno, pues, menos mal que de parte de la oposición no se tiene mucha representación de los pueblos indígenas. Dejan de ser obedientes a las bases, a las organizaciones del pueblo originario, por decirlo así, y son obedientes del partido. Sí, nosotros ya hemos visto esa realidad con los representantes que hemos tenido como pueblo guaraní, los tres diputados que han venido por el MAS. Y bueno, pues, ellos se han convertido solamente en serviles de ese instrumento. Por ello es que nosotros vemos con claridad de que no podemos seguir siendo simplemente escalera de los partidos políticos. Por ello es que nosotros, a partir del 2015, vamos a trabajar un instrumento propio político para que nosotros podamos entrar en la arena política. De no ser así, vamos a seguir... ¿Como nación guaraní? No, como movimiento indígena. Sí, y yo creo que acá lo que tiene que empezar trabajando tiene que ser la nación guaraní. Como también ya hay aceptación de la mayor parte del movimiento indígena de Tierra Baja. Pero esto tiene que ser un instrumento propio político a nivel nacional, no solamente los pueblos indígenas, sino también los campesinos que están en el occidente. Ahora, lo que yo he visto con mucha preocupación es la característica misma del Estado plurinacional a la cabeza del presidente actual, Evo Morales. ¿Cómo es posible que ha cambiado enormemente y en pocos años lo que viene a ser la participación política de los movimientos indígenas? Mire, en el 2005, para entrar ya en el 2006, el mandato que se le da por primera gestión a Evo Morales, hemos visto que todos los movimientos indígenas, tanto campesinos, han confiado en un nuevo gobierno. En ese entonces, yo creo que todos hemos estado apostando por un cambio. Hemos esperado un resultado diferente, un gobierno indígena a la cabeza. Pero mire, la verdad es que preocupa bastante que estos nueve años ha dado un revés. ¿En qué sentido el revés? Resulta que nosotros de Tierra Baja hemos impulsado desde muchos años el proceso de cambio. O sea, no es igual decir que somos proceso del cambio. Nosotros no somos el proceso del cambio, más bien somos constructores del proceso del cambio. Eso es muy diferente. Hemos trabajado un proceso, nosotros lo hemos fabricado. Somos el ingeniero de la fabricación de cómo debería ser un gobierno actual. Sí, una muestra de ellos fueron las marchas que han realizado del oriente. Sí, o sea, del oriente siempre se han venido marchando, por ejemplo, del 90, por el territorio, la dignidad, después del 96 nuevamente por el INRA, después se viene lo que es el 2002, la Asamblea Nacional Constituyente del Oriente. Ahora el 2009 nuevamente para aprobar lo que es ya la constitución actual. O sea, se ha venido trabajando muy bien, pero ahora resulta que han aparecido Amigos del Poder. ¿Quiénes son los Amigos del Poder? Ya habían entrado ya en el 2006. Ahí está, por ejemplo, Amigos del Poder. ¿Quiénes son? Para empezar, es el vicepresidente Álvaro García Linnera. Segundo es Juan Ramón Quintana. El tercero era el exministro de gobierno, Sacha Llorenti. Está Carlos Romero, está Betty Tejada, está Gabriela Montaño. Mire, ellos jamás no han marchado ni siquiera una cuadra, por decirlo. Ni una esquina. A ellos no les cuesta nada lo que ha sido la construcción del proceso de cambio. Pero ellos están ahora como ministros, están como senadores. Otros están como embajador, como en el caso de Sacha Llorenti. No, y en el 2010, disculpa, en el 2010, cuando fueron a la elección del 2009, ingresaron muchas personas que en el 2008 y 2009 intentaron hacer un golpe de Estado. O sea, gente que estaba oposición al MAS, que supuestamente era la derecha, ahora son parte del MAS. Ejemplo de eso, ¿qué hizo Isaac Ábalo en Santa Cruz? Hizo un convenio, un acuerdo político con el jefe de los jóvenes juveniles cruceñistas. En el que lo golpearon, tomaron el INRA, tomaron el ACIDO, tomaron más de 55 instituciones. Entonces, desde ahí ya comenzaron a meter como quien dice, lobo disfrazado de oveja. Eso es lo que está haciendo daño al proceso de cambio. Ahora, en esta elección de 2014, este 12 de octubre fue la peor elección de la historia. ¿Sabe por qué? ¿Cómo es posible que el presidente Evo Morales, por qué creció, por qué ganó y ha sido presidente en el 2005? Porque él estaba en contra de los grandes empresarios, de la grande oligarquía, de los terratenientes, de los ganaderos, de los hacendados. Pero, ¿qué hizo antes de la elección ahora? Él hizo acuerdos políticos con los grandes empresarios, con los terratenientes, con los hacendados, con los patrones, con los enemigos, con la oligarquía. Y todavía, de paso, vienen gobiernos de partidos tradicionales. El ADN cambiándose públicamente la camisa de ADN con la camiseta del MAS. Viene MNRista, ¿no? Lo que han hecho, son provocadores de tanta mantanza, el 2003, el tema del gas. Cambiándose de polerita MNR a la polerita del MAS. Hay muchos empresarios, muchos enemigos, supuestamente, hace nueve años por el presidente Morales y sus operadores políticos, ahora, ¿qué ha pasado? Ahora son electos diputados, son electos senadores. Y ahora, ¿eso qué es lo que ha pasado? No es que el gobierno de Evo Morales está ahorita nuevamente en el poder, son electos y que son los dos tercios. ¿Sabe qué ha pasado? De los cinco poderes políticos que han metido en la arena política. Sabían los opositores que no podían llegar, no iban a tener mucho reventante. Pero faltando meses o semanas, ellos dijeron, me saco la camisa y voy a entrar por acá. Por el MAS. Por el MAS. Y entraron. Y lo peor es que el gobierno dice, bienvenidos, vengan. Son, eh, y lo peor, lo peor de todo es que ellos no han venido ni siquiera elegidos por su base. Ni siquiera por su organización. Ni siquiera por su pueblo. Sino que han sido directamente invitados por el gobierno. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado en estos cinco años? Eso es lo peor que nosotros. Una bolsa de gato. Sí, de verdad es que han entrado muchos enemigos, están adentro en el poder. Y ellos son los que van a, como no le costaron construir el proceso de cambio, ellos han venido a corromper, ellos han venido a destruir, ellos lo van a sacar a patada a los que están ahí adentro. Pero el discurso a nivel internacional, porque en las Naciones Unidas, y incluso acá cuando asume Evo Morales, habla de un proceso de cambio desde los pueblos originarios. Mira, yo tengo que decir lo siguiente. Yo he empezado desde el 2009, 2010, a andar por muchos países internacionales. Hasta el 2010, Evo Morales era el líder del mundo, porque era el primer presidente indígena del mundo, de América Latina. Hasta ese momento, Evo Morales, la primera gestión fue muy buena. Trabajó, escuchó al pueblo, como él decía, gobernar, obedeciendo al pueblo. Pero eso terminó en cuatro años. Los siguientes cuatro años, ahí fue el quiebre. ¿Dónde fue la gran equivocación? ¿Dónde fue la metida de pata del gobierno? Es el 2011, en la represión a la marcha indígena. ¿Chaparina? En Chaparina, el 25 de septiembre. Sí, el 25 de septiembre del 2011. Donde muchos hemos sido lastimados. Yo he sido una de las víctimas que me han quebrado mi columna de vértebra lumbar L1. ¿Eso dónde quedó? Eso quedó al olvido. El gobierno, el presidente dice, no hay responsables, no sabemos, no ordenamos. Y ahí, verdad, que esa marcha fue muy histórica. No fue vista solamente a nivel nacional, fue vista a nivel internacional. Fue la referencia del movimiento como un gobierno indígena reprimiendo a otros hermanos indígenas. Simplemente porque estaba defendiendo sus derechos a los territorios, que ha costado bastante. Ahora, eso fue, de repente, un sistema de cómo se desmascara y cómo es que de adentro, esto, supuestamente lo de la izquierda, lo camuflado, ahí está, hemos visto claramente. Juan Ramón Quintana siempre ha golpeado en contra de los indígenas de Tierra Baja. Ahí está también Carlos Romero. Y viene una línea militar. Para que vea, o sea, el gobierno de facto. Ahí aparece Carlos Romero, que fue 15 años asesor de los pueblos indígenas de Tierra Baja. De Cegis. De Cegis. Ahora, imagínese cómo un abogado se hace el tonto. ¿Por qué vulneran los derechos de los pueblos indígenas? Si gracias al servicio que ha prestado a favor de los pueblos indígenas, ahora viene acá como ministro. Y ahora es el que más vulnera los derechos. Sacha Llorenti, que siempre ha sido el enemigo número uno. Y fue de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Exacto, fue de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. O sea, como quien dice, en Bolivia tenemos la mejor constitución de América. Tenemos más leyes que niños felices, pero el gran problema es que no se lo aplica. La administración de justicia en Bolivia es la peor. Entonces creo que eso ha hecho mucho daño a la democracia, ha hecho mucho daño a los derechos de los pueblos indígenas. Y por qué no decirlo, a los derechos de todos los bolivianos. Entonces, a nivel internacional, yo le hablo porque estoy hablando, o sea, como líder a nivel internacional. Si bien soy líder de los pueblos guaraní, de América Latina, pero también hemos hecho la alianza estratégica de lucha y de resistencia con la COICA. La COICA aglutina a nueve países, de la Cuenca Amazónica. Y también con la CAOI, que es una organización andina que integra a seis países. Después también recientemente, este año, hice la alianza con CICA, que tiene cuatro países. En total estamos hablando de 25 países internacionales. ¿Qué dicen los 25 países internacionales? Estamos conscientes de que todos los gobiernos, los llamados izquierdistas, son los peores enemigos de los indígenas. Empezando de Bolivia, como es también Brasil, como es Argentina. Entonces, ellos se organizaron para seguir explotando y, de repente, o sea, vulnerar los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es que nosotros, en los 25 países donde están los pueblos indígenas, hemos cerrado fila y simplemente lo que hacemos es hablar la verdad. Que los gobiernos, los llamados izquierdistas, son los peores enemigos de los indígenas. Y creo que ese es un desafío, es un peligro. Por ello es que nosotros estamos planificando. Mira, otro tema que nosotros rechazamos, repudiamos, es que, como el gobierno, el gobierno de Evo Morales y todo su ministro, han tenido que meterse en asuntos internos de la organización. Mira, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, la CIDO, en Tierra Baja, lo que aglutina 34 pueblos, Amazonía, Chaco, Oriente, 30 años ha vivido bajo los gobiernos de facto, gobiernos no indígenas, los peores gobiernos, podríamos decir, pero nunca se metieron con la organización. Nosotros éramos libres porque tenemos nuestra estructura propia, nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestro idioma, y eso la Constitución dice. Y en aquellos tiempos, antes del 2009, la Constitución solamente tenía cuatro artículos que defendía y que se refería un poco a los derechos de los pueblos indígenas. Pero se repetaba, nunca se metieron con la organización. Pero viene Evo Morales, el 2012 lo divide en dos. Crea un paralelismo para que responda, para que haga lo que ellos le piden. Pero en CIDO, CEPES, APG, CONAMAC, no lo hizo en uno, sino lo hizo en varios. Mira, si la CIDO, por ejemplo, aglutina a 12 regionales. De las 12 regionales, a 8 han dividido, creando paralelismo. No, pero realmente eso sucedió a la región de la Amazonía Oriente. La parte del Chaco está el pueblo guaraní. Menos mal que hemos resistido hasta ahora. Entonces, mira, y no basta con eso, también se metió con Tierra Alta, los que han sido los grandes constructores, igual que la CIDO del proceso, el CONAMAC. ¿Cómo lo sacan a los líderes? A Chicotazo, a Huaca, con policía, como sucedió en la CIDO, en Santa Cruz. Mira, eso es el delito más grande y que el movimiento indígena no le ha perdonado a este gobierno. No es posible. Nosotros llevar a un hermano indígena para que ellos trabajen mejor para nosotros y para que nos pague de esa forma. En este momento, el movimiento indígena ha sido debilitado a costa de conseguir ahora lo que ha conseguido nuevamente, a la fuerza, obligando, metiendo de repente coteos, de repente prebendalismo. Hay mucho. Y lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, yo creo que es visiblemente lo peor, un trabajo de fraudes. Y yo creo que eso no solamente puede quedar como una denuncia. Los responsables a nivel departamental y a nivel nacional tienen que ir a la cárcel. Porque lo que han hecho ahora, fabricar, por ejemplo, a quitarle los pocos votos que tienen los partidos menos votados y aumentarle al más votado para ganar los dos tercios, eso es fraude. No se puede. Se está jugando con la democracia. Se está jugando con los derechos. Y eso no se puede hacer. Entonces, lo que nosotros proponemos este 2015 es votar a todos los partidos políticos de nuestra organización. Porque han hecho mucho daño a la casa grande, a la sombra grande. No podemos seguir con ellos porque nos han demostrado que ellos están con nosotros cuando nosotros les apoyamos. Y si no les apoyamos, nos declaran como derechistas, como oposición, como enemigos. Y no es posible. Es por eso que nosotros vamos a refundar el movimiento indígena de Tierra Baja. Y también mañana vamos a hablar con el movimiento indígena de Tierra Alta. Yo creo que...